Gentucilla, esta serie se está emitiendo los martes, jueves y domingo a las 6 de la tarde tanto en mi Twitch como en el Twitch de Oscar tenéis los enlaces en la descripción si queréis seguirla estáis a tiempo, podéis ponernos al día aquí con los vídeos que no hayáis podido ver y seguirnos en directo para verla en directo y participar con las cartitas así que, ¡os esperamos! ¡Se vino! ¡Oh! ¡Ha comenzado! ¡Uf! ¡Qué hype tengo, os lo juro! ¡No lo podéis ni imaginar! ¡Hola, Gentucilla! ¡Soy Chamorquito y bienvenidos a la nueva serie de Twitch! La nueva serie en directo de Pokémon el nuevo bloque Pokémon Prisma vs ¡Madre mía! ¡Qué puto hype tengo! ¡Es espectacular! No tenéis ni idea de las ganas que tengo de empezar esta partida Pokémon Prisma en español ¡Bienvenidos a todos! Espero que lo disfrutéis muchísimo, espero que lo paséis súper súper bien Me he puesto aquí un setup aquí para detrás, ¡mira qué monos! ¡Mira qué monos! Es Saldas, el Pikachu Es Suicune Sustituto, la plaquita Pero bueno, todo aquí colocadito, ¡qué chulo! ¡En fin! Gentucilla Empieza Pokémon Prisma vs ¡Mirad qué calidad! La intro, el layout de movimiento, el juego, todo va a ser de calidad brutal Todo este diseño de layout, de la intro y demás Lo han hecho los chicos de Sharpedo Bazar Y podéis seguirla si queréis Porque se lo han currado un montón, de verdad Gracias desde aquí a... Rook y Pokédaz, porque soy la hostia ¡Vamos para allá! ¡Prepárense porque empieza Pokémon Prisma vs ¡Vámonos! ¡Vamos para allá! ¡Saludos! Te doy la bienvenida al mundo Pokémon Soy bueno, eso no importa En fin ¿No te dice quién es? Profesor, ¿no? Este mundo se ha habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Buenísima Lúdico Bueno Como no me sé los gritos del juego Voy a imitar el del anime, ¿vale? ¡Lorecó! Bueno El que tira la carta es tú El que da cringe soy yo Pero la culpa es tuya por tirar la carta Así que a mí no me miréis Criaturas llamadas Pokémon Personas y Pokémon viven y trabajan codo con codo Algunos juegan con ellos y otros los estudian a fondo Otros incluso combaten con sus Pokémon para alzarse con la victoria Lo que sí me gustaría si tiráis cartas de imitar Pokémon Es que luego les traigáis las mismas a Oscar Y le pidáis que imite al mismo Pokémon Pa' ver quién lo hace peor Este es rojo Procedente de pueblo paleta en la región de Kanto No tardó en convertirse en éxito Campeón de esta Además de derrotar al temible y malvado Team Rocket Este es oro gold Hostia, los protagonistas de oro y plata O sea, de rojo y de oro También siendo joven dejó su guarda en pueblo primavera Para entrenar y llegar a la cima Desafiando a muchos enemigos duros y problemáticos a lo largo del camino Pero tú Tú también estás destinado a la grandeza ¿Por qué no me cuentas un poco más acerca de ti? Podemos elegir el... Es que se puede personalizar Es que se puede personalizar Vaya locura Vale ¡Hola! Chavales, me cojo a Lance, ¿no? Me cojo al Mini Lance Este está guay Que es el original, el típico Este está chulo también De una, ¿eh? ¡Ojo! Una Shiny Ball Buenísima, Germancho Pues luego me la genero, tío Luego me la genero Dame un momento de tiempo Porque si no, si me empecé a lanzar cartas ahora No podemos avanzar Pero sí, 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 sí Buenísima Vamos para allá, vale Tono de piel Voy a cogerme esta mismo Y esto... ¿Lo puedo personalizar? Dorado ¡Uy, rosita! ¡Uy, rosita! Un Lance rosa ¡Ojo! No está mal, ¿eh? Mira, Violeta, de Twitch ¡Para adelante! ¿Ese es el aspecto? Sí Vamos para allá Por último, ¿puedes decirme tu nombre? Por supuesto Adam Jacob Soy Chamorquito ¡Oh, qué buena! Cuando pinchas se pone automáticamente a la minúscula Para no tengas que poner tú Eso está bien Eso no estaba en los juegos originales, ¿eh? Vale Y... Ok Vámonos Chamorque ¿Sabes qué? Tu propia historia está a punto de comenzar Buenísima, Anton Muchísimas gracias por esos seis cofrecillos Y gracias por... 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 Por esta pachada De apoyo, de verdad Muchísimas gracias Enfrentarás a desafíos sin igual Un mundo de sueños y aventuras lleno de Pokémon te espera ¡Vamos! Estoy seguro de que te veré tarde o temprano ¡Qué bonito es esto, ¿verdad? Me alegro de poder pasar más tiempo contigo Siento que tengas que aguantar lo de que tu padre no esté Seguro que no es fácil para ti, cariño Nadie querría pasar por esto Tu padre siempre fue un gran hombre ¿Cómo es el tres por uno? ¿Tú mandas al otro cofre? Sí, yo lo mandaré Pero al finalizar el stream Tu padre siempre fue un gran hombre Incluso con los fans que tiene Tú seguirás siendo su número uno Sé que quieres seguir sus pasos sin duda Pero prométeme que pase lo que pase Y hagas lo que hagas Nunca te olvidarás de mí Gracias por venir conmigo, Shamor ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Se puede correr desde primeras! ¡Eso está muy bien, eh! ¿Vamos para abajo? Shamor ¡Uh! ¿Vas a salir a pasear? ¿Puedo buscar un poco de leña? Con la última hoguera nos hemos quedado sin reservas Es importante que nos calentemos bien Las noches son frías ¿Pero por qué coño estamos a la intemperie aquí sueltos? ¿Me dio la nada? No entiendo ¡Por favor, te cuidado! No entiendo Vale ¡Y boom! Ya está aquí la guerra Bloqueado el camino De esto me acuerdo Porque yo jugué Pokémon Prisma En una versión anterior Menos actualizada Hace como ya tres años o así Hice una serie en YouTube No lo completé Ni mucho menos Creo que me quedé por menos de la mitad De lo que dura el juego Y encima estaba en inglés Con lo cual ni me acuerdo Ni nada de nada Solo me acuerdo de pequeños destellos Que me vienen en la cabeza Así que va a ser totalmente nuevo Y va a estar muy guay ¿Vale? Pues nos hemos quedado Mira, aquí está la cueva ¿Esto será camino principal o secundario? Vale, ese es principal Eh... Hemos perdido a nuestra madre, chavales Ojo Mirad que guay, tío ¡Ojo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Pues luego te dedicaré un tuit Gamercito Mira Joven, ¿te has perdido? ¿Tú qué momento está al norte? ¿Cómo que el camino no se ha... ¿Se ha bloqueado por un desprendimiento? Bien, estás de suerte Esta vagoneta te llevará de nuevo allí Vamos para allá Bueno, bueno, bueno ¡Grande, Gax! Muchísimas gracias por esos tres cofres Que me ayudan un montón Ojo Minas Aqua ¡Míralo! El Arbitar, chavales El Arbitar, chavales Este Arbitar te bloquea el paso Parece estar solo A ver si hay un compañero Quiero llevártelo contigo ¡Sí! ¡Qué raro! El Arbitar está sujetando una ¿Qué vale? Ya hemos recibido el Arbitar Bueno, chavales Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ya conseguimos el inicial Episodio completito Hemos hecho de todo Vamos para allá Vamos a darle un mote al Arbitar Y... El Arbitar se va a llevar un mote Que va a ser de las personas Que hayan canjeado Carta de mote Mira, el primero que ha canjeado Carta de mote Ha sido Marcos Así que, además merecidísimo No podía ser de otra manera Mi inicial se va a llamar Marcos No sé que ojalá Estaban jugando igual Pero atrás No, más Emanu No podemos hacerlo Porque como no tiene el socio No podemos hacer multitwitch O sea, modo escuadrón Podríamos hacer multitwitch Con la aplicación externa Pero es una movida ¡Hola Darkion! ¿Cómo estás? Muchas gracias por los bits Sería una movida Porque tendríamos que mandar A todo el mundo A ese enlace externo Y ya, vamos Si la gente es alérgica A Twitch normalmente Imagínate mandarles un enlace externo Vale, por cierto ¡Ojo! Primero Pokémon No cuenta de ruta Que no tengo Pokéballs ¡Qué putada que no cuente! Ya empezamos ¡Jack! No me jodas, eh Pero, a ver Gax Si me tiras una carta De imitar a un Pokémon Y no me dices a quién imitar Pues imitar el que tengo delante Venga, el Jinx será ¡GINX! Esto no cuenta como Pokémon de ruta, eh Porque no tenemos Pokémon todavía Vamos con Malicioso Marcos, ok Bajamos la defensa Placaje Ok, maravilloso Vamos con Arañazo Arañazo y Malicioso, Marcos Lo bueno ¡HOLO! Placaje Nada, me ha ido en PS ¡Estamos chetaos! ¡Estamos chetaos! Vamos a ver cómo nos ha salido también Que no lo hemos visto ¡Kriketoon! Hostia ¿Cómo era el grito de Kriketoon? ¡Ah! Ya me acuerdo, ya me acuerdo Ya me acuerdo Era súper tétrico Espérate, espérate Espérate Voy a quitar la música al fondo Era Y pijotes Espérate ¡Pijotes! ¡Pichu! Y lo otro era Placaje ¡Piquetoon era! ¡Piquetoon era! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Era así, ¿no? Os juro que era algo así Marcos, vamos a ver cómo nos ha salido Roca tierra Arañazo y malicioso Tiene buen ataque físico, tal Y tiene agallas de habilidad Buenísima Esta no es la ROM de bug Le tengo que pedir a Oscar La ROM de bug Que es una ROM que me permite meter trucos Para cuando tiréis cartas de buffar Y todo esto Porque yo no la tengo Vamos por aquí Vale Me ha metido una poción Estupendo No cuenta con derruta Hasta que no tenga Pokeball Un Sentry Menos mal Y menos mal Y menos mal que no cuenta Porque vaya truño Vamos a huir Porque no nos va a dar casi experiencia Aquí no hay naturaleza, ¿no? Ok ¿Alguien más me podría haber salido? Shinx, míralo Mira Shinx ¡Míralo usted! Vámonos Nivel 2 además Ahí está Buenísima Kishkan ¿Cómo estamos? Vamos por aquí Otro Esto no me acuerdo yo ¿Otro? ¿Larvitar? Es otro Larvitar ¿Qué cojones? El Larvitar Huyó Vale ¿Qué más me sale aquí? Un Venonat ¿En la cueva? Estará escondiéndose de algo Vamos a huir Buenísima Ya no tomo nada Yo me meto toda Vamos No hay hueco para entrar Saca San Marcos ¡Qué guapo! Mirad Atentos Atentos Es verdad ¡Hala, tío! Y te mueves con este Como si fuera Como si fueras tú el Pokémon, tío Rollo mundo misterioso Me come la tierra Y hace hueco ¡Qué guapo! Y mira Sale directamente a combatir tú ¡Qué bueno, tío! ¡Ojo! Hoy no muere nadie Yo confío Buenísima, Antón El chatu oráculo Si no muere nadie Te llevas tres cofres Espero que te lo lleves Sinceramente Vamos por allá Vale Me haces la mitad de la vida Placaje Me quitará un PS Está nivel 2 2 PS Vaya Vamos con arañacito Fuera Shinx Y a tu casa, crack Ahí está ¡Vámonos! Ahí está Ya sabéis que si queréis participar en la serie Podéis poner el comando dual Y podéis comprarle tanto a Oscar como a mí Y recordar ahora a las 7, 7 y 10 Oscar Bro Que empezará también su directo Y podéis comprarle y putearle a él Vamos para allá Vale Le da miedo el entrenador Cero muertes, Marcos Perfecto A ver si suerte Mira, me da una arena fina Vale Perfecto Vámonos Ahí está Gracias Goku Gamer por ese cofrecillo Y mucha suerte con las cartas Vale Tenemos aquí a Venonat Vamos a huir Es que lo malo es que el Arbitrar es un inicial que sube súper lento de nivel Hoy no muere nadie Vedoraya Nadie apuesta que muere Me gusta vuestra confianza ¿Y aquí? ¿Qué hace este botón aquí? Vale Vamos por aquí Vamos a pasar por acá Ahí está O sea, ahora pongo la cámara rápida Y no sale ni un Pokémon salvaje Y antes a cada paso salía uno Supongo que se habrá ido la roca Ahí está, efectivamente Nos tiramos Salto de fe Ok ¿Y tú? Hola, hola, ¿qué tal? Estás viajando, ¿verdad? ¿Quieres que te comparta una mis tesoros? Sí Una valla Valla aranja De lujo ¡Etupendo! Ahí está Valla aranja Creo que tenemos la arena fina equipada Pero antes que eso Le voy a equipar la valla aranja A ver Cambio de objeto Sí Y le equipas una valla aranja Espectacular Como no tenemos arca de tierra Nos da igual La verdad Ciudad alcaparra No te conozco para nada ¿De dónde dices que vienes? No me suena de nada este lugar Vale ¿Y tú me das algo? Ciudad alcaparra ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué? ¿Te caíste por el agujero que había en las minas? Voy a poner una escalera ahí Pues estaría bien, la verdad Porque tremenda hostia me ha llevado Vale Nada, vamos a curarnos Nos curamos rápidamente Ahí está ¿Y aquí? Los Pokémon son geniales Vale, sí, estupendo Nada Vámonos Vale ¿Listo? ¿Esto es el laboratorio? Hmm Sí Eso tiene sentido Debería tener un libro de las leyendas de Night Yo en alguna parte Hmm ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy el profesor Ilk Estoy complicando y a mí me lo siento Buenísima Jack Muchas gracias De todas formas su cara la tiene La que pasa es que es un poco fail Y se me la ha olvidado pasármela Y a mí se me ha olvidado pedírsela Soy el líder de una investigación Pokémon de aquí Hmm Oh, ese es mi árbitro ¿Es suyo? No, pero me lo daba Yo me acuerdo que me quedaba con la partida Grande Darkion Muchas gracias por participar en la serie Con esos tres cofrecillos Y suerte con las cartitas Espero que seas Team Luz Y ayudarme Porque si no La árbitro parece tener interés en ti Hmm Odio preguntar esto Pero ¿Podrías hacerme un favor? Por favor visita a mi hermano No responde al teléfono Estoy preocupado Vive al norte de la ciudad De la ruta 69 Vaya Llévate a mil árbitro contigo Para estar seguro Vale Esta es la típica de Te dejo a mil árbitro Pero es mío Y luego dirá Oh, que amistad habéis hecho Y me la regala Buenísimo Plus ultra Grande con ese Prime 6 meses Vale Tienda, chavales Podemos comprar dos porciones por tienda Vaya Bueno, chavales Pues no podemos comprar porciones por tienda Vaya Cuidado Esto es lleno muy fino Estoy intentando quedarme quieto Para no romperlo Esto no será como el gimnasio de Joven No, no se rompe Será un NPC para no ir por ahí de momento Vale, ok Pillola indirecta Ciudad Alcaparra Vamos por aquí Vale ¿Y aquí? Ok ¿Tú me das algo? Profesor vive en esta ciudad Ese hombre es un verdadero genio de los Pokémon No solo es un profesor venerado También es un historiador muy famoso Ok Ruta 60 Vale, todo esto Si hay Pokémon no cuentan, eh Porque no tenemos Pokéballs todavía Así que Ok Esto hierba, eh Esto hierba, chavales Unidades de repelente Esa es otra en este juego Una Pokéball es como un baúl Como en otros RPGs O sea, no te encuentras solamente uno De lo que te encuentres Te puedes encontrar perfectamente Efectivamente, en este caso Dos repelentes A ver qué me podría salir aquí Un Rats Por favor, cuando tenga Pokéballs Que me salga Rats Ojo cuando tenga Pokéballs Que me salga un Rats Que encima está el tipo Ada aquí No sabía usar las cartas antes No te preocupes, Gax Para eso estamos Para aprender y para divertirnos Ahí está Rats puede estar muy bien, eh Te va a salir Rats Sí, con mi suerte Con mi suerte Me ha salido un Rats En mi cara Vamos Rats Debilidadísimo Perfecto Ganamos experiencia Bien, este ya me da Bastante más experiencia Está el tipo Ada, sí Y además hay dos tipos nuevos Que ya veréis aquí en En el En el En el Pokémon Prisma Hay tipos nuevos ¡Uy! Antídoto Me queda quietísimo Loco El juego se mueve Pero vosotros no me veis moverme Eh, eh, eh Vale, por aquí Ruta 70 Ruta 69 Por aquí Ojo ¡Detente! No puedo dejarte pasar Lo siento Hay un atraco en la casa Que hay delante de nosotros Provocado por un niñato Que suele liarla Yo he llamado a alguien Pidiendo refuerzos Te mando el profesor Y Bueno, espero que sepa lo que hace Mira, desde que el crimen subió Tengo que estar aquí 24-7 Esto puede ser un aburrimiento Siento que dejo de quejarme De todos modos Veo que no tienes un mapa Toma este No me gustaría tener que hacer Un informe de personas desaparecidas Y me da un mapa Estupendo En vez de acompañar a un niño A una zona súper peligrosa Le das un mapa Él es un guarda De seguridad de la hostia Ruta 69 Vamos por aquí Vale Corte no tenemos Una bokebal Poción Bien Poción viene perfecto Poción viene perfecto Vamos por aquí Por fin Ha llegado la policía Espera Eres solo ¿Te manda la policía? ¿En qué estás pensando? ¿Que el profesor Hill Que es el que te mandó aquí? Bueno, entonces ¿Ves ese tipo de la parte de atrás? Entró y está tratando De secuestrar a mi pobre Beigon Ayúdame, Shabork Que es mi única esperanza No me acuerdo de nada Tío Os lo juro No me acuerdo de nada Eres mío ahora A no ser que quieras sufrir ¿Qué quieres tú, imbécil? No voy a dejar que te cruces en mi camino ¿Lol? El rival No me acordaba tú Que es rollo Como el de Como el de oro y plata En plan tu cabrón Envió a Beigon Tiene un Beigon Mi inicial es el árbitra Y el suyo Beigon Madre mía Madre mía Vamos con malicioso Un malicioso también Vale, lo bueno es que si Si tiene golpe de cabeza O placaje o algo así Furia Ahí está Debería quitarme muy poquito Vale Dos PS Lo malo es que le voy a subir al ataque ¿Ahora cuánto pegamos? Vale, le quitamos bastante Aunque suba la furia Vamos Vámonos Arañazo Vale El combate está hecho El combate está hecho A no ser que me meta un crítico ahora Tu bro loco Que no debería No debería Me ha quitado ahora 5 PS Ahora me ha quitado 5 PS Por la cara Bueno, por la cara no Porque se ha ido subiendo Pero Marcos al nivel 6 Buenísima Perfecto Y ganamos a Parece que a este Pokémon Le vendría bien a entrenar un poco Buenísima Rufián Que grande Muchísimas gracias por ese Prime Tío Vamos para allá Que ignorante Hora de irme Tengo todo lo que necesito De este sitio Chao Somos una cuerda de vida De lujo Perfectísimo Lo vi todo Vaya Ha salido como plantar de cara ¿Te dijo su nombre? El nombre del rival Iba a buscar algún No sé El rumano o algo así Pero no Oscar el rumano Pero no Algo me dice Me queda poca batería En los cascos Me rayo Oscar Es el árbitro Con el que has hablado Creo que es de mi hermano ¿Me conoces? Te pido que me echaras un ojo Que parte amable por su parte No olvides devolverle a su árbitro El ama a este Pokémon Vale Pues hay que devolverle al árbitro Vamos para abajo Pero ahora nos dirá Oh madre mía Que bien os entendéis Oh vaya Que maje te eres Habéis hecho buenas migas Te lo regalo La típica ¿no? Espero que sea eso Vaya Si no Ojo capaz que se lo devolvemos Y nos dice Encontré a este otro árbitro en la cueva Y me lo da En plan F A ver Estás arriba de libros complicados Shemork Gracias por salvar a mi hermano Me llamó y no podía Eh Y podía hablar de cómo usaste a mi árbitro Para derrotar a ese niño loco ¿Sabes qué? Quédate a mi árbitro Ahí está Buenísima Quédate a esta Ah una Pokédex Tenemos la Pokédex Y ahora por favor Por favor Construye un equipo Mirad si puedes continuar Este legado de tu padre Maravilloso Pues Gentucilla Ahora sí Por favor Que quiero capturar Mis Pokémon de la ruta Let's go Vale Pero antes de eso No nos han dado Pokéballs Vale Ahora que puedo ayudarte Pokéball Me voy a comprar 10 Ahí está No me da la Honor Ball Vaya F Bueno Y mis dos pociones por tienda Esa es Estupendo Ojo Ay la hostia Procedo Igual debería haber limpiado de polvo Esto antes de Vaya Que hijos de puta sois Vale Vale Bueno, bueno, bueno Que control, eh Habéis flipado Habéis flipado Vale, para arriba Bueno Teniendo en cuenta Que en esta cueva Capturamos al Larvitar Cuenta o no cuenta Bueno, el Larvitar Es de eventos En el inicial Así que no cuenta Se lo diré a Oscar También Para que capture aquí También si quiere Venga, coño Para la derecha Ahí Venga Venga No sabe nada Tronco Se me ha acabado La batería De los cascos Antes de que salga nada Vaya F de capítulo No voy a hacer nada No me sale nada Tronco ¿Pero esto qué es? Bueno, ya está Se pasó el minuto Se pasó el minuto Venga, por Dios No sale No me sale ningún Pokémon No sale Aquí no sale Pokémon Me cago en Sois unos Anda que me avisáis Hijos de puta Vamos para arriba Vale 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 Para arriba No, para abajo no, coño Que es que lo doy con el morro Sin querer Primer Pokémon de ruta Bueno 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 Primer Pokémon de ruta Si por lo menos Hubiese habilidades Y tuviese recogida En fin ¡Gentucilla! Una cosa que no he dicho Vamos a mantener el formato Ojo Vas a capturar dos Eso justo iba a comentar Vamos a capturar Los dos primeros de ruta Oscar y yo, ¿vale? Vamos a meter el formato Que solemos utilizar En nuestros versus Así que ese solo es el primero Te da experiencia por capturar Buenísima Hay habilidades Y tiene recogida ¿En serio? Yo no le he visto Ah, bueno No, el mío tiene naturaleza No, no Tiene agallas ¡Coño, es verdad! ¡Tiene habilidades! ¡Soy tonto! Y además tengo la captura extra Puedo tener tres Pokémon Buenísima, buenísima, buenísima Sí, sí, sí En medio tiene agallas ¿Qué coño? Claro que tiene habilidades ¡Ojo! Buenísima Por cierto, agentucilla Tenéis aquí el tweet del directo Reventad la serie a muerte Por favor Que me ayuden un montón Vale, este center Se va a llevar un mote De alguien que tenga carta de mote Y se va a llamar ¡Ojo! Una poción Me cago en la leche ¡Tenvil! No me vas a tirar pochones Por Dios Que me rayo Y me doará ya Toma ya Se va a llevar el mote Y me doará ya Vaya nombre tú A ver si lo se escribe Y me Do A La Va a caber Va a caber justo clavado ¡Y me doará ya! ¡Buenísima! ¡Grande Goku! Muchísimas gracias por esos tres cofrencillos A ver cómo nos ha salido FD Pokémon Ahí está Tiene placaje Vista Linfe Vista Linfe Para que no me bajen la precisión No vaya a ser que falle Un placaje de un center Segundo de la Ruta Zubat ¿De serio? En serio Segundo de Ruta Zubat Menos mal que me habéis tirado Carta de Captura Extra Porque vaya puta tela Tío Vaya puta tela Un crobat sí Pero vosotros penséis que va a llegar a crobat ¡Oh! ¡Buenísima Jack! Destruyes la anterior carta que está activa Así que no tengo que tirar la poción ¡Enorme! Muchísimas gracias Ese dióxido ataque Ahí a muerte ¡Pokébal! Vamos para allá ¡Uf! Menos mal Porque estaba rip Sin pociones Está el juego Vale ¡Buenísima! Zubat atrapado Sí señor Capturamos a Zubat Crobat estaría muy rico Si el tema es que llegue A ser un crobat ¿Sabes? Vamos para allá Zubat Pokémon murciélago Este Zubat Se va a llevar un mote Que va a ser De los que tengan carta de mote Y se va a llamar ¡Hulu! ¡Hulu 180! ¡Buenísima Hulu! Te llevas este motecito ¡Hulu! Ahí está Bienvenidísimo al canal Bienvenido a la serie Vale Veneno volador Vaya Pues fuera la poción Foco interno Vale Y movimientos Potencia 20 ¡Ah! Molaría que potencia estuviera Actualizada de chupavidas F Vale Pues nada chavales Solamente me queda uno Voy a tirar la poción F Una poción menos Y vamos para allá Tercero de la ruta Para captura extra Es No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta chavales Vámonos Ahí está Guarda la captura extra No, no La captura extra la tengo que utilizar En la ruta en la que esté Porque si no la vas acumulando Y las usas siempre En donde quieres Se usa en el momento ¿Vale? Vamos para allá Hermano ¿Esto qué es? Antes de capturar Gracias Gima Por estos tres cofrecillos Antes de poder capturar Un Ratz Shinx en la cueva Y ahora ¿Ni se puede capturar en la cueva? Y me sale ¿Verdad cómo le sale El Ratz Al Oscar Es que ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Vamos para allá ¿Vale? Eso es bolsa Vamos con la Pokeball Madre mía Madre mía Uno Dos Tres Buenísima Capturar la primera Por lo menos no pierdo Pokeballs Porque lo capturó la primera No me rayo Ahí está Capturamos Ah, capturamos Sí, capturamos experiencia Con la boca Pokémon gusano Este Caterpie Se va a llevar un mote Que va a ser también De los que habéis participado Con las cartitas Tenéis cartas de mote Cuando se gasten las cartas de mote Cogeré de los suscriptores De aquí del canal ¿Vale? Se va a llamar Cuco Cuquito Es el siguiente Bienvenidísimo A ver, ojo En realidad Espérate Cuco En realidad Un Eh, Battlefree Ojo El mini Spray Mola un montón Un Battlefree A estas alturas Está muy bien A ver cómo nos ha salido Objeto equipado Tipo bicho Objeto seda Vuelvo escudo Eso está bien ¿Qué es el objeto? Seda seda Se ha hecho por Caterpie ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? A ver qué me podría haber salido Menos mal Vamos a entrar Vale, nada Vamos a matarlo Ahí está Y fuera Vamos a volver a hacer otro Pokémon Creo que para nada Vale, buenísima Vamos a hacer otro Pokémon A curar Y ahora venimos Vámonos Qué mal me podría haber salido Otro se entre Nada, fuera A ver si subimos de nivel Estupendo Nivel 7 para Marcos Esa vez aprendió Bofetón Lodo Buenísima Para potenciarlo con el Con la arena fina Lo malo es que va por especial Y este men es físico Pero bueno Vamos a curarnos Ahí está Buenas noches Qué tarde más maravillosa Curamos a los Pokémon Eso es Muchísimas gracias Y continuamos Vale Y vamos para arriba Ruta 70 Es que aparte De la ruta 70 Estaba la ruta 69 Que no se hierva Ruta 69 ¿Aquí se puede capturar? No, si no tienes corte No Y aquí no hay nada Vale, pues nada Vamos Vámonos de aquí Tuviéramos caña Sí ¡Ojo! ¡La cueva esta! ¡Túnez Seda! ¿Cómo va el Raid? Va muy bien Temvid Va muy bien Hay ya 84 descargas Creo de Raid Gracias a todos Los que lo habéis cargado De verdad Vale Chavales Dos nuevos Pokémon En esta Ay, me he cagado ¡Túnez Seda! Dos nuevos Pokémon A ver qué sale ¿Es recto esto? Me cago en la Un nuevo Pokémon Gracias Darkie Escúchame Que esto es todo recto Y no sale nada What the fuck? ¡Hola! Mirad Rollo Super Mario En vertical ¡Qué guapo! ¡Buenísima, Cuco! ¡Rompa la anterior carta! ¡Qué grande! ¿No puedo dejarte por aquí? Un pase de Rijon Vale O sea que sí que puedo capturar dos Buenísima Muchas gracias Mira qué guapo, tío Ahí está Subimos Venga, va Vale, primero de la ruta De la cueva es Geodude Bueno A ver, tenemos un Larvitar Pero no está mal No está mal Vamos a tirar un Pokémon directamente Porque si no Vamos a tirar media vida Ahí está A ver si lo capturamos Geodude Uno Una vuelta Vaya Placaje Ok Ahí está Vamos a tirar Ravofetón Lodo No creo que le mate Ni de lejos ¡Madre mía! ¡Tú cómo pega! Precisión baja Fortaleza Me da igual Vamos a tirar un Arañazo ahora Arañazo Esa es Buenísima Imítese yo Ya lo he hecho Ha hecho así, ¿no? No, pero es como más grave Es como Algo así Es un poco lamentable Pero bueno Geodude Geodude Así es que en anime Da menos cringe En modo anime Da menos cringe Es un hudhud ¡Vamos! Capturamos a esa Geodude Y este es Geodude Se va a llevar un mote Y va a ser Como un roca De los motes De la colección De cartas Que va a ser Para Darkeon Darkeon se lleva mote Buenísima Y creo que después de Darkeon No hay ninguno más, ¿eh? Así que Si tenéis carta de mote Aprovechad porque seréis Los siguientes en tener mote Darkeon Que llevas el mote de este men Y si no coger el mote De los suscriptores del canal Que también estáis aquí Apoyando a muerte Darkeon Bienvenidísimo A ver qué tiene ¿Tendrá algún objeto equipado? No Roca-tierra La caja-fortaleza Cabeza-roca Ok Vale Ha roto la carta de Captura perdida Con lo cual podemos capturar Un segundo de la ruta Que es ¡Macho! ¡Vámonos! Y me odará Y me Y me doará ya Muchísimas gracias Por eso 12 cofres ¡Qué grande! Grande por ese pedazo de apoyo Muchísimas, muchísimas gracias Y Woyoa Muchísimas gracias por ese cofrecillo ¡Vámonos! ¡Machop, chaval! ¡Qué bien me viene! Ahí está Le baja la precisión Cuidado Destructor Vale, no tiene nada Super potente Cuidado que si no me revienta Confeto el lodo Esa es Precisión baja Malicioso No hay problema ¡Isma! Muchísimas gracias por ese prime Bienvenido al canal Espero que disfrutes un montonazo Y muchísimas gracias por el apoyo De verdad ¡Capa! ¡No! Que alguien lo cancele Por favor 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 Aguanta 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 Que alguien cancela el otro, por favor Tirad una carta de cancelar, por favor Ayuda, help Help, buenísima Buenísima, Pokémon Vamos, Gima, perfect timing Gracias por romper eso otra vez Captúrate, captúrate, captúrate Una, dos, tres ¡Vamos! Sí, señor Muchísimas gracias Hola, 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 este macho pez por vosotros, eh Este macho pez por vosotros De hecho, se lo va a llevar Ay, Antón, llegaste tarde, wey Ese Antón, o sea, ese Antón Ese pedazo de bicho Se va a llevar el mote Yo lo voy a decir, del que ha tirado la carta Y me ha ayudado, grande, Miodaraya Enormes, por la ayuda, se va a llamar Gima Por esa ayuda, que grande Enorme, Gima, te llevas El mote, merecidísimo De macho Porque ha sido el primero y ha sido el que me ha ayudado Ahí a tope, grande, Bori Muchas gracias por estar con frecillos ¡Uf! Escúchame, que no lo capturaba, eh Menos mal que ha resistido ese último Fue todo el lodo ¡Gima! Bienvenidísimo al equipo ¡Qué grande! ¡Vámonos! Ahí está, fin Y continuamos A ver cómo nos ha salido Vale Qué guapo están los mini sprites, eh Tipo lucha, destructor, tal ¡Agayas! ¡Match up con Agayas! Sí, señor Vámonos por aquí Ya está ¿Qué más me podría salir aquí? Zubat, perfecto De nada, de lujo Fuera Arañazo Arañazo Fuera Vámonos Vale Joder, que cueva Joder, que cueva Es un túnel larguísimo, tú Vamos por aquí Vale Vamos a curarnos F Tendrás el macho Pero la peña ha perdido Tres de oxys Ya, bueno Hemos perdido ahí Un arsenal bastante importante Para cancelar cartas Pero Pero venía bastante bien ¡Dedos pelecha! ¡Pero bueno! Muchísimas gracias por ese apoyo Bienvenidísimo al canal Con ese prime Que me ayuda un montonazo Salas en el chat Para la bienvenida Al nuevo suscriptor Y de verdad Espero que te quedes Que te lo pases muy bien Porque A mí me ayuda muchísimo Que estéis todos aquí De verdad Más de 800 personas En el estreno de la serie No me lo podrían imaginar En los mejores sueños Sois la hostia De verdad Muchísimas gracias ¡Nueva ruta, chavales! ¿Fue la ciudad muy fría para ti? Estás de suerte Empieza a hacer más calor A partir de esta ruta Perfecto Vale, ruta 71 Ciudad Alcaparra Oxalice Cada trato Toma ya Me da ansiedad Estar aquí Tengo miedo de caerme Quizás si voy con cuidado Pueda bajar a salvo A ver, chaval Que hay... Me cago en la puta ¡Que hay escaleras ahí! ¡Se vienen dos Pokémon de ruta! Vale, ahí no hay nada Vamos para allá ¡Tres Pokémon de ruta! El primero es... ¡Rats! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Bueno, ojo que se puede venir El misclick aquí, eh Rats ha copi... Oh, tiene rastro Tiene rastro Vale Eh... Bolsa ¡Buenísima! Ya lo tengo que hacer con el... Menos mal Menos mal No, espérate, 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 espérate Mierda Mierda Dark Eso no es lo de la nariz ¡Se carga la captura extra, rip! ¡Vamos! ¡Pero el anterior también! ¡El Nose Pass! ¡Se carga el Nose Pass! Vale, menos mal Bolsa Pokebar Tengo cuatro solo, eh Esto es por especial No creo que le mate Vamos para allá Vale, vale, vale Perfecto Precisión baja Gruñido No hay problema No me jodas, Dark No me jodas, Dark No la mata No la mata No la mata Corre, corre, corre Bolsa Antes de que tire otra ¡Antes de que tire otra, por Dios! ¡Coño! ¡Ay, marazo! Cuatro veces ya Y capturamos a Rals ¡Vámonos! Muchísimas gracias por ese Prime ¡Ah, Dark Hadeen! Llegaste tarde Menos mal Menos mal Que ha habido el susto de por medio Muchísimas gracias De verdad Por ese pedazo de Prime Bienvenidísimo O bienvenidísima Espero que disfrutes un montón Que haya sido una ayuda bestial ¡Vámonos! Rals Pokémon sensible Vamos a poner un mote Y este Rals Cuidado Si alguien tiene carta de mote Es el momento de canjearla Porque Rals Cuidado, eh A ver quién tiene carta de mote El siguiente que tiene carta de mote Es Dark Yodin Por supuestísimo Bueno, mira Por lo menos Ya sé Que Pokémon No me va a matar Al menos sé que este Va a quedar También te digo Es el que menos defensa tienes Así que Igual no es Vaya Igual no es el mejor mote Que te podía haber puesto Y este de Arkeodine Ha sido enviado de la caja 1 Pero vamos a capturar otro Vamos a capturar otro Ojo Combate Primer combate Primer combate Que música más épica Calzabichos Gary Envío a Volbeat Volbeat en la nada Cuidado Vale, nivel 3 Espérate, espérate Espérate El misclick A ver Bueno, esto es arañazo Vamos para allá Hacemos este combate Seriux Pero bueno Muchísimas gracias por ese Prime Bienvenidísimo al canal Y muchísimas gracias De ver que me ha ayudado un montón Bienvenido a la serie Espero que disfrutes un montón Vamos para allá Vale Arañazo Vamos a cargarnos a este men Captur Crítico Buenísimo Capturamos Otro más que nos queda de ruta Y ya le tocará el turno a Oscar Brock Vámonos Que te ha dicho Gary Va a sacar a Ilumise ¿Quieres cambiar? No Volbeat y Ilumise ¿Está en nivel 3 también? Vale, perfecto Espérate Joder Te estoy dando la B Espérate que tengo la napia Del tamaño de una pera Y soy capaz de darle a la Estil Estilix Ojo rojo No ¿Cómo es un Estilix? Estilix Yo os digo lo que os he dicho al principio El cringe lo doy yo Pero es por culpa vuestra que me hacéis hacerlo A ver Nariz fina Tú puedes Ahí está Buenísima Buah, qué velocidad Crítico Ok Parezco un pájaro carpintero tú Buenísima Me lo cargo Esa es Vámonos Ilumise debilitado Ahí está Y Marcos Derrotamos Al cazabichos Y ahora sí Vamos para allá Segundo de la ruta es Es Norun Ojo Y tenemos otra capturita extra Buenísima Dark Qué grande Muchísimas gracias Vamos para allá Profeta el lodo Hostia, espérate que es por cuatro No, es por dos Es por dos Es por dos Es por dos Calma, calma, calma Malicioso, vale Hay que cambiar, eh Hay que cambiar Mierda No puedo cambiar Te voy a hacer otra vez el mismo ataque Te voy a hacer el mismo ataque otra vez Vale Precisión baja Eso me viene bien Malicioso Vale, ahora es cambiar de Pokémon Que si no me alía No me jodas Un PS Un PS Malicioso Corre, corre, corre Cambia Aguima Vamos No, ha llegado tarde Vamos A un PS Hola, hola, hola Ahora si me tiráis una otra vez Nada Porque este Gima no tiene el mismo ataque No tiene bofeto en lodo Nada, 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 nada De la que me he librado Tú Pokéball Vámonos El Norun Tú puedes Uno Dos Tres Buenísima Dark va A cuchillo Extremo Me pone la captura extra Para que me haga ilusiones Y luego me dice Venga Crack A matarlo tú solo El Merpineda Buenísima Con ese pedazo de sub Bienvenidísimo al canal Espero que disfrutes un montonazo De verdad Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Bienvenidísimo Gima sube el nivel Encima Está súper bien Eso de que con la captura Te suban experiencia Y el Snor un gorrito nieve Vamos a poner otro mote A este Pokémon ¿Qué va a ser? A ver, a ver, a ver Carta de mote Se lo va a llevar Ulloa Ulloa se lleva el mote De este Snorunt Buenísima Además no sé por qué Pero le pega mucho Un futuro Glali Ulloa Bienvenido Vale Hemos capturado a Snorunt Y a Ralts Y tenemos una captura extra Con lo cual queda otra más La última La extra Así que vamos para allá Aunque podemos hacerla aquí No sé si cambiará Ojo, mira Es un árbol frutal Una vallaranja Ok Ahí está Vámonos Vale Vamos aquí No creo que cambien los Pokémon que salen Pero Tercero de la ruta es Spearow Bueno Es algo distinto No me jodas Combate con los ojos cerrados Vamos para allá Para que se me gaste ahora La batería de los cascos ¿Sabes? Estaría guapísimo Vale Arañazo Ya me habéis tirado Vale, Magigard Vale Y ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Porque suena su... A ver ¿Para abajo? ¿Para acá? Había usado una poción Me cago en la... He malgastado una poción, ¿verdad? Capturado Me cago en la puta F poción Decidme por lo menos A ver Es una malgast... Lo he malgastado porque es así Porque ahora me iba a ir a hacer otro Pokémon de cabeza Pero decidme por lo menos Que no me curó a dos peces Dime por lo menos Ah, gracias Cuco Gracias Puedo comprar un objeto curativo extra Enorme Menos mal Porque vaya tela Vamos a ponerle ese pedazo de mote A este Spearow El pollo 2.0 Se va a llamar Borin Buenísima Dale Jaime Pero bueno Que regreso Triunfal Muchísimas gracias por los 12 cofres Que grande, tío Muchísimas gracias Y bienvenido Borin Al equipo Gracias por apoyar la serie con cofrecillos Enorme ¡Uno, tío! A la sin poción extra Pues he malgastado He tirado una poción Y he malgastado otra De puta madre Borin A la caja de los peces Buenísima Y me doará ya Corre, corre De que tienen otra Corre, corre, corre Corre Podemos comprar una Vamos, vamos Corre, corre Corre Mierda No, eso es usar objetos curativos ¿Por qué va? Vamos a comprar unas cuantas ¡Mierda! ¡Que no tengo dinero! ¡Ah! ¡Que no tengo dinero! Vende, vende Algo, vende, algo, vende Algo, vende Algo, vende A la seda Me han dicho que no sirve para nada Así que la vendo Vale, mierda No me queda nada Mierda, mierda ¿Por qué va? No, no Repelente, uno Corre, corre, corre Comprar Poción ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Corre, corre! Vámonos Vale, y ahora Vamos al centro Pokémon Vamos a ver cómo nos han salido Los Pokémon que hemos capturado Vamos a curarnos Lo primero Ahí está Y a ver qué nos ha salido A ver Eh, mover Pokémon Perfecto Oh, se guardaba la partida Cada vez que movías Pokémon Qué guay, tío A ver, Spearow Pokémon normal Volador Persecución y gruñido Vista lince Vale Ulloa Habilidad gélido Si hay granizo Se va curando Nieve polvo Y malicioso No está mal Tipo hielo Psíquico hada Darky Odin Este ralz Tipo hada aquí metido Bofetón lodo Y gruñido Y rastro ¿Por qué tiene bofetón lodo? Pues no lo sé No lo sé Pero tenemos bastante Pokémon Muy guays Gentucilla Así que Espero que os haya encantado Este primer episodio Un montón de capturas Me lo he pasado increíble Muchísimas gracias por el apoyo Un saludazo Y hasta ahora Adiós gatucilla Soy la hostia Un apoyo espectacular Espectacular De verdad Espectacular Adiós ¡Gracias!